Caña dulce, pamoné, cuando tenga mi casita Oh que suerte tan bonita, oh que suerte tan bonita Que pa' mi tendrá que ser, cuando apunte el veroní Y yo viva con mi nena, no tendré ninguna pena No tendré ninguna pena, y seré siempre feliz Tendré entonces mi casita Y una milba y una milba y buenos jueces Y seré como esos reyes Que no envidian, que no envidian ya nadie Con mi Dios y mi morena, caña dulce y buen amor Esta vida noble y buena, esta vida noble y buena Pasaré sin un rencor Tendré entonces mi casita Y una milba y una milba y buenos jueces Y seré como esos reyes Que no envidian, que no envidian ya nadie Tendré entonces mi casita Y una milpa, y una milpa, y buenos dueyes Y seré como esos reyes Que no envidian, que no envidian ya nadie Que no envidian, que no envidian ya nadie